muy buenas tardes amigos continuamos nuevamente con aquí con el encuentro de real españa de cablotillo y buenos aires de la bendición de la bendición de dios así de que podemos ver podemos ver hermanos como se ve el panorama y el cerro de llantique enfrente de aquí donde estamos aquí estamos en este momento el marcador se continúa sin moverse real españa 1 buenos aires pero en este momento pues ya como que se equilibraron las cosas y este equipo de buenos aires metió nuevas caras nueva gente piernas piernas frescas y podemos ver de que ya el equipo tiene bastante bastante dominio lo que hacen en el encuentro 57 que tenemos podemos observar en este momento que ya ha habido varias jugadas de peligro de igual en este momento viene y en el encuentro el portero el portero no se habla con 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 como se llama con tarjeta amarilla vemos hay tarjeta roja directa hay tarjeta roja por dos amarillas que que tuvo el equipo de la bendición así de que en este momento en este momento podemos observar como podemos ver como estaba 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 el jugador en malas condiciones pero el partido se ha se ha reinaorado en este momento y el marcador pues así como terminó el primer tiempo a favor de el equipo del real españa en este momento también vemos que el marcador no se ha movido el uno por uno pero vemos que la intensidad de la el equipo de aquí de la bendición pues continúa en la desesperación por el empate es como es como han llegado a ellos a cometer este estas jugadas que le ha costado las tarjetas a a los delanteros del equipo de buenos aires así de que ahí vemos ahorita en este momento al portero ubicando su gente para que pueda viene un cambio viene un cambio en el equipo de real españa vemos otras nuevas caras que viene estamos como podemos observar que esta persona este jugador que viene con buena estatura con buena estatura para para que fuera un para que sea un jugador grande una mano podemos observar una mano que fue puesta ahí en este momento por el equipo de real españa y continúa siempre el equipo de buenos aires siempre el equipo de buenos aires siempre queriendo encontrar el marcador su empate para que estos equipos puedan estar en este momento si vemos como en este momento el tiro pues no tuvo ningún efecto esto esto sobre la portería que defiende el real españa vemos este jugador nuevo que acaba de ingresar va este número 3 es el que va a despejar el balón amigos y hermanos de cablotillo calle nueva todos los de la bendición si quieren pues continuar que que sus partidos sigan dándole transmisión dándole seguimiento pues lo lo que tienen que hacer es suscribirse al canal y para darle seguimiento también a los encuentros del equipo del perlas de los ganados el equipo de cofradilla el aila juvenil de cofradilla nueva también este el equipo del del carmen vemos que ya fue interpretado por primera vez el el jugador que fue enviado al terreno de fuego pero pero en este momento vemos que no pudo no pudo hacer nada la el equipo que llevaba la pelota porque el árbitro tuvo que detenerla por una jugada malintencionadas y el partido se reanuda llega la pelota abandona el terreno de fuego y continúa el portero continúa el portero haciendo 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 un encuentro ya especial y vemos como el volante central de aquí de de buenos aires envía esa pelota donde el delantero ya fue interceptado así que vemos en este momento que aquí es de que seguimos hermanos con este con esta tarde de fútbol aquí desde desde cablotillo aquí podemos podemos observar que va a haber un saque de meta del equipo de buenos aires para poner en movimiento el balón para que continúe se reanuda el encuentro viene un centro que puede mandar el portero pues le habla su defensa y se queda con la pelota fácilmente con ella y esto continúa con el marcador este favorable hacia el equipo de Real España desde que podemos ver donde llega hasta donde llega la la pelota en este momento va siendo diputada por el por el delantero de Real España mientras que el defensa de de buenos aires sale victorioso vemos ahí como Santana se lleva la pelota deja el defensa agotado llega uno llega otro y tiro que envía hacia las manos del portero que fácilmente es recuperada pero pues no tuvo ningún efecto y continúa el encuentro aquí podemos observar el efecto que toma ese balón cuando es despejada por el portero con con la intención de ser que llegue allá allá vemos tiro de peligro tiro de espina porque pues se así podemos ver para que pues podamos observar señores vamos en el minuto ya casi minuto 30 del segundo tiempo y el marcador pues se encuentra como empezamos favorable a la escuadra del Real España de un gol por cero ese tiro de esquina que va a ser enviado pero el portero sale de manotellas a pelota y quita todo el peligro que llevaba pero aún continúa pero la defensa en este momento ya fue quien pudo recuperar y poner orden en la salida ya vemos que el delantero número 7 de la bendición pudo ser interceptado así es de que pero nuevamente el equipo del Real España está sobre la defensa de de Buenos Aires y otro tiro de esquina más que que es favorable al Real España escuchamos escuchamos los cuentos que se están dando pues por la por la celebración desde que aquí mis hermanos de Cabotillo hermanos de calle nueva cofradilla San Antonio Silva ayúdenlo siempre pues para seguir el seguimiento de cada equipo de San Antonio de cofradilla de la bendición Cabotillo el Carmen Miraflores entonces vamos a estar si ustedes lo permiten vamos a estar en este momento llevándole los encuentros de estos equipos si ustedes lo permiten y lo desean manden sus comentarios denle un like suscríbanse al canal para que puedan verlos más enseguida se los tendremos tendremos en vivo las finales de los de los de los encuentros para para seguir trabajando para ustedes así que como podemos ver en este momento hay un tiro una falta que fue cometida por el número 23 del equipo de Real España el árbitro va a observar y a poner la pelota en su lugar para que sea en este momento sea mostrando los 9-15 que de reglamentario para darle para darle un tiro para darle un tiro que viene señores un tiro que fue fácilmente botado donde te podía ver más peligro si mandaba un centro pero el delantero tomó su decisión y fue como pudo dejar que dejar desperdiciar esa oportunidad tenemos otros dos cambios más que se preparan en el equipo del Real España así que el árbitro llama la atención a cada uno para realizar esos cambios que se van a dar en este momento el portero va sonriéndose porque no tuvo ningún efecto en la pelota se ve que continúa hermanos este encuentro ahí te vas a ver de nuevo portero en la repetición a ver cómo te ves ahí te vas a ver en la repetición después a ver si te sientes ahí te lo voy a mandar a tu a tu número para que te veas para ver los quites para ver los quites aquí es el portero de del Real España de cablotillo vemos que hay peligro sobre la sobre la cabina del portero en este momento ay Dios mío que infantil perdió la pelota pero pues ahora pues podemos ver de que el defensa del Real España se acalambra se cae y se golpea solo y lo dejó dejó la pelota allí donde estaba así un delantero hubiera sido un poquito más abusado pues este esa pelota hubiera sido esa pelota hubiera tenido otro final pero pues como podemos ver ahorita pues el árbitro llamó a que tomaran agua a los equipos para que pudieran descansar un minuto y continuar el partido mi amigo por si hay por si la tarde se encuentra con hambre y van los panes y los frescos así que así que aquí podemos ver que quedó totalmente totalmente sola la la canja porque pues en este momento el árbitro decidió tomar un minuto de descanso para darle darle agua a los jugadores y nuevamente ya los jugadores vienen incorporándose ya uno por uno hacia dentro de la cancha para continuar para continuar el encuentro así que ahí podemos ver que ya poco a poco vamos a tener la final del del encuentro así que hasta este momento pues al minuto cuarenta este el marcador el marcador es de real españa 1 buenos aires hasta la bendición con cero tal como quedaron en el primer tiempo el marcador no se ha movido pero pues miramos que que este segundo tiempo fue con más de emociones de parte del 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 equipo de buenos aires ha tenido llegadas más clara que en el primer tiempo pero le ha faltado el invitado del partido que es el gol en este segundo tiempo no hemos tenido ningún gol pero pues esperamos de que pueda haber ya para en estos minutos finales que de que el árbitro reanuda el partido para con un saque de mano y esto se vuelve a reanudar con un saque de mano a favor del equipo de con un falta falta que favorece al equipo de de buenos aires otra nueva oportunidad para que puedan encontrar el empate de 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 poder de poder del marcador aquí como podemos observar viene el tiro no otro tiro que fue abandonado por botado por por el defensa central de de buenos aires así es de que bueno mis amigos aquí los dejo me despido de cada uno de ustedes síganme en mi canal y para que podamos seguir viendo partidos de de preparación ya cuando empieza la liga pues ya también este y ya será de ustedes si quieren que quieren verse en en mi canal pues yo simplemente me avisan y voy por por cada uno de los de los partidos que puedan diputarse ya lo que es en la liga así es de que mis hermanos gracias por por el tiempo y gracias a cada uno de los que se han suscrito a mi canal y a los que se van a suscribir le damos la bienvenida a cada uno de ellos y un saludo a todos los amigos de houston texas a mi amigo fredis a todos ellos pues este yo sé que en esta cancha ya ya él ha venido a jugar ya se ha ya conoce esta cancha y aquí los encontramos en este momento esperando a ver que que llega así es de que ya el partido ya va a finalizar y el marcador se continúa a real españa 1 buenos aires 0 bueno mis hermanos un saludo para todos y que dios los bendiga sigan adelante acuérdense de hacer el bien y no miren a quien bendiciones para todos 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 ¡Gracias!